Música Tú, solo tú me haces sentirme seguro de que en la vida todo se puede Si existe el amor, no es la fuerza de la voluntad Sabes, desde que tú llegaras mi vida era diferente No le encontraba ningún sentido, que tú llegaste Y con tu amor todo alumbraste ¿Por qué eres tan maravilloso cuando tú estás conmigo? ¿Dónde estabas escondida cuando yo tenía frío? Música Si volviera a nacer Viviría estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría lo que diga De ti si yo te amo Y contigo soy muy feliz Música Música ¿Por qué eres tan maravilloso cuando tú estás conmigo? ¿Dónde estabas escondida cuando yo tenía frío? Música Si volviera a nacer Viviría estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría lo que diga De ti si yo te amo Y contigo soy muy feliz Música 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 Y pierdes tu tiempo Al intentar olvidarte de mí Música Por más que lo intente No estaré presente Muy dentro de ti Música Sé que tu sonrisa No es más que la angustia de tu falsedad Música Ya no te queda Tu actitud fingida Te delatará Música Las cosas que yo te brindaba Quedarán grabadas en tu corazón Música Música Las noches de tanta locura Y tanta ternura Te atormentarán Música Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Él creyendo que con sus detalles Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Música Dudo también Que él descifre con una mirada Música Como yo que sin cruzar palabras Entendé al instante Tus ganas de amar Música Música Las cosas que yo te brindaba Música Quedarán grabadas en tu corazón Quedarán grabadas en tu corazón Música Las noches de tanta locura Y tanta ternura Y tanta ternura Y tanta ternura Te atormentarán Música Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Música Él creyendo que con sus detalles Música Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Dudo también Música Él descifre con una mirada Música Música El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado todo insiste en hablarme Me dices que la noche sientes frío Que lo peor de todo es que duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi pie Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más de cien Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios He hablado con el y me dijo que tu Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mi Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí No te preocupes por mí ¿Cómo agradecerte todo lo que causas en mí? Nada es suficiente para yo poder describir Vives en mi mente, pasa cada paso que doy Inimaginable es la magnitud de este amor Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Música Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Música Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Música 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 Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventurar A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Música Música Hoy quieres que te olvide pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenar de mentiras? Si cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Ya a todo le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero No, no sé a lo que tú le llamas aventura Música 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 No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Música No hace falta que me digas nada Con solo verte la cara puedo adivinar Que otra vez tú te lastimos Entiende tú mereces a alguien mejor Y olvídalo Escúchame Sin ningún compromiso Aquí estoy yo Aprovechate de mí Descríbete conmigo Hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí Descarga tu coraje Y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí Como gusta si prefieras Toma una decisión Deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí Las veces que tú quieras Y así suenan Los rojos Que otra vez te lastimos Entiende tú mereces a alguien mejor Y olvídalo Escúchame Sin ningún compromiso Aquí estoy yo Aprovechate de mí Descríbete conmigo Hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí Descarga tu coraje Y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí Como gusta si prefieras Toma una decisión Deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí Descríbete conmigo Hagamos el amor y démosle su merecido Aprovechate de mí Descarga tu coraje Y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí Como gusta si prefieras Toma una decisión Deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí Las veces que tú quieras ¡Suscríbete! 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 Cada vez que te niegas A tomar mis llamadas Y nomás por bonita me cierras la puerta Directo en la cara Cada vez que te burlas Cada vez que te burlas Del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo Que soy poca cosa Y no te merezco Pero a mí no me importa Pues conmigo te topas Si te sigues negando Si te sigues negando Te estaré día y noche buscando Aferrado a tenerte en mis brazos Como sombra detrás de tu amor Si te sigues negando Más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura Lucharé hasta tu rendición Si te sigues negando Y pa' que te lo sepas Así suenan Los rojos Cada vez que te burlas Del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo Que soy poca cosa Y no te merezco Pero a mí no me importa Pues conmigo te topas Si te sigues negando Te estaré día y noche buscando Aferrado a tenerte en mis brazos Como sombra detrás de tu amor Si te sigues negando Más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura Lucharé hasta tu rendición Y te sigues negando Y te sigues negando Llevamos tomando Desde hace un rato Copa tras copa Y trago tras trago Me arrima tu espalda Me arrima tu espalda Según tu cubrán Entre tus piedras Jugar un rato A que te escribo El abecedario Y no me importa Que quede escaldado Te voy a poner También en cuatro En cuatro partes Distintas del cuarto Queda el placer Estar en mis pies Mientras me subo A los hombros Tus pies Que en pocas palabras Te voy a hacer Y deshacer Y pa' que te lo sepas Así suenan Los rojos Tú empezaste Ahora te frías El perro es bravo Y pateaste la regla Yo soy como un globo En luna llena Y pienso a mordidas Quitarte las prendas Te voy a dar Paños de gato Cojar tu piel Poco a poco Y despacio Entre tus piedras Jugar un rato A que te escribo El abecedario Y no me importa Que quede escaldado Te voy a poner También en cuatro En cuatro partes Distintas del cuarto Queda el placer Estar en mis pies Mientras me subo A los hombros Tus pies Que en pocas palabras Te voy a hacer Y deshacer En pocas palabras Te voy a hacer Y deshacer En pocas palabras Te voy a hacer Y deshacer Y deshacer Y deshacer